¡Suscríbete al canal! Con su dinosaurio Ron, Lara, yo y lo que haga falta. Mira, Emma, te presento al jurado. Hola, princesa. Mira, mira, qué guapa estás con ese vestidito rojo. Ya ves, estás preciosa. ¿No serás tú, Blancanieves? Mira, ese señor que brilla tanto es Omar. Llama Omar. Él con luz propia, pero aparte ves el collar, ese es Omar. Omar lo conoce. Dile el que no brilla. ¿Ves? Tienes la luz y la sombra. ¿Y tú? ¿Y tú cómo te llamas? Enma. Enma. A ver, Enma, cariño, ¿cuántos añitos tienes? Cuéntanoslo, mi vida. Tengo siete años. Siete añitos. Es mi número favorito, por favor. Dale la vergüenza. Vale, yo la veo bien, Lara. Yo creo que te dejamos aquí. ¿Estás ya bien? Sí, yo te veo perfecta. A ver, soltamos. Venga. Saltamos así un poco. Venga, vámonos. Sí. Venga, a cantar. Vamos, Enma. Lo vas a hacer súper bien. Ahora a pasártelo bien, ¿eh? Ay, qué cosita, por Dios. Oh. Oh. I chop my tongue and hold my breath. Sketch rock the bone and make a mess. So I stay quietly, agree politely. Hop me down, but I got a pain. Already something just. Hear my voice, hear that sound. I got the eye of the tiger's fire, dancing through the fire, cause I am a champion, and you're gonna hear me roar, louder, louder than flying, cause I am a champion, and you're gonna hear me roar. Oh, 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 oh. Roar, oh, 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 oh. You're gonna hear me roar. Now I'm blowin' like a boss, line, like a bear with my traps. I went from zero to a mountain hero. Help me down, but I got up, hey, get ready, cause I have enough. I see it all, I see it all I got the eye of the tiger Fire, dancing through the fire I am a champion And you're gonna hear me roar Louder, louder than the lion I am a champion And you're gonna hear me roar Roll, roll right You're gonna hear me roar Roll, roll right You're gonna hear me roar Ah I La hecho de maravilla La más pequeña de esta edición siete añitos mira qué tamaño ya que chiquitita ron que ha gustado tu dueña mira mira cómo aplaude te ha gustado Me ha gustado muchísimo y te lo ha pasado bien cantando mi amor Sí pues ahora te van a decir unas cosas preciosas aquí Cuéntanos cuál es tu sueño bonita mía cuál es tu sueño mi sueño es para cantar en un gran escenario Pues fíjate qué escenario Has cantado aquí en este escenario tan precioso Por ejemplo este te gusta este es chulo eh A que este escenario es precioso Pues más preciosa eres tú Más Gracias Qué muerto Me muero Emma La verdad que A mí No sé si os habrá pasado a vosotros pero a mí me ha puesto los pelos de punta Porque No puede ser una niña tan pequeñita Con esa afinación Con ese gusto Con esa esencia ¿Te gusta mucho a ti Katy Perry? Sí Se le ha cambiado la cara Pues voy a decirle a Aitana que te la presente porque yo sé que yo tengo buena mano ahí para hacerte una connect ¿Vale? Gracias Y te la voy a presentar Que no se te olvide eh La vamos a llamar para que te venga a conocer Es más Eres una princesa Me ha encantado lo ha hecho súper 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 bien y encima me ha encantado verte bailando por ahí Es que lo ha... es que todo lo ha hecho maravilloso De verdad yo ya soy fan de ti eh Gracias Tío, esta tiene que ser ticket dorado Ticket dorado para Emma Ella dice que sí A ver callarse, callarse A ver qué le dice Callar su, callar su Sí ¡Oh! Mamá ¡Uy! ¿Qué hago, si no? ¿Qué hago? ¿Tú sabes lo que es el ticket dorado? Sí Sabes que se lo dan a los que lo hacen muy bien, pues mira a quién viene ahí Mira a lo que trae Mira a mirar a cara de ella Ay, 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 pobre chica. Mira lo que trae Omar en la mano. ¿Te da el corazón mío? Ángelito. Pero cómo eres tan bonita tú. Es una gominola. Te la como. ¡Cripe dorado! ¡Cripe dorado! Emma. Se la podéis tachar, por Dios. Te lo doy para ti, cariño. ¡El tiquet dorado! ¡Cripe dorado! No quiero decir nada. ¿Todavía no te has suscrito? Pues dale ya al botón.